Y yo como estos palitos si me gustan, yo donde vivo me gusta mantener así también los palos porque es sombreado para el ganado y no solo para el ganado, no solo para uno, es porque uno descansa, siempre es quesito y esto si es de cuidar los palitos, porque los palitos si es porque me gusta cuidarlos, porque los palitos que miro que están bien bonitos, me gusta dejarlos, o si hay palitos de lance, siempre me gusta dejarlos, tal vez en mi pello o en mi casa, yo me gusta mantener así sombre aquí, porque ayuda bastante la nuestra rosa, por los palos, por la estructura y no solo por eso, porque vive bastante el árbol, porque si no las agüitas se encallen, por motivo de la morra no jala mucho, porque es muy destapado, y habiendo palitos así, si es bonito y a cualquiera le puede gustar que hagan palitos. y 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